¿Qué nos puede decir del pique que ha tenido usted hoy con Lewis Hamilton en los últimos entrenamientos libres? Pues la verdad estuve pilotando con mi Alpine F1, pensando que iba en mi Alpine de toda la vida, en la música toda caña, pero hice varias maniobras contravolantando y al final le quité las pegatinas de su Mercedes, pero luego me pasó Hamilton otra vez haciéndome un afeitado de barba. Quise volver para hacerle un rasurado de piernas y le adelanté haciéndole la depilación láser. Después me cerré en la penúltima curva, haciéndome una liposucción. Volví tras él y conseguí ponerme en paralelo, mirándole a los ojos fijamente, sin mirar la pista, para luego pasar a la última curva, haciéndole un lifting y así terminar, haciendo un drifting para saludar a la afición. ¿Cree usted que tiene preparado su Alpine F1 para el campeonato? Pues no sé si lo tengo preparado o no. Lo que sí os puedo decir es que tengo preparado mi pie para pisarlo a fondo. Muchas gracias Fernando, gracias, ya no hay más preguntas. Gracias. Gracias, ya no hay más preguntas.